Hola Scorpio, hoy es viernes 30 de agosto de 2019 y se abren caminos nuevos en tu vida amorosa y alguien ausente planea regresar a tu lado. No confíes plenamente en su arrepentimiento, sino más bien concédele una segunda oportunidad pero con reservas hasta estar seguro o segura de lo que sucede. No se trata de actuar con desconfianza, pues nada más ajeno a tu empatía escorpiana, sino de no caer nuevamente en las mismas situaciones. Si ya tienes una relación estable entonces no te inquietes porque felizmente las circunstancias de la hora en estos momentos son favorables y positivas y los malos entendidos o discusiones del pasado quedan superadas por completo y olvidadas. Si experimentaste una pérdida en un negocio mal hecho, tómalo como una experiencia de vida para seguir creciendo, aunque al principio te fastidie bastante, que es totalmente normal. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud presta especial atención a tu cuerpo, Scorpio. Estás muy optimista y vital, pero también algo descuidado o descuidada con tu piel, así que mucho cuidado porque los excesos pueden causarte quemaduras si no vas adecuadamente protegido, por ejemplo, si en tu país o por ejemplo en tu zona es verano, cuidado con ir sin crema y exponerte al sol en la playa. O si es invierno, no olvides que aunque el día esté nublado, los rayos ultravioletas se ha demostrado que también pueden llegar a la piel, por lo tanto siempre previene lo máximo que puedas. Para el ámbito laboral hay excelentes noticias laborales, sobre todo una que disipará cualquier inquietud que te haya venido golpeando desde hace días y que está relacionada con temores de despidos o situaciones tensas relacionadas con tu trabajo. Pues durante este ciclo la gente habla lo que es, pero es que también habla lo que no es. En cuanto al tema de si estás buscando trabajo, es un excelente día para salir a buscarlo. Incluso aunque estemos ya a último día de semana, tú sigue insistiendo y sigue saliendo a buscarlo porque la clave es esa, la búsqueda ahora. En el ámbito económico se presentarán diferentes opciones frente a ti que debes ir analizando seria y cuidadosamente desde ahora a fin de seleccionar las que más te convencen, pues en todas existe la posibilidad de ganar dinero, pero solo si haces una buena elección y no te lanzas a lo primero que surja. En cuanto al ámbito del amor, no te agobies si todavía no tienes noticias de quién amas o admiras en silencio porque todo está a punto de ponerse en su lugar. Por otra parte, si ya disfrutas de una preciosa relación amorosa, verás como ahora se solidifican tus lazos afectivos y habrá reunificación y motivos para estar felices. Un aviso recuerda que en unos días habrá planetas más tensos y por lo tanto, también el planeta Neptuno estará haciendo de las suyas, por lo tanto pueden surgir algunos roces o fricciones debido a malas interpretaciones. El consejo para evitar eso en unos días es que hoy, si puedes hablar con tu pareja de lo que os gusta, de lo que os une, tener de esas conversaciones... ¿Sabes esas conversaciones que cuando las tienes te sientes bien y sientes como que wow, que bien te sientes, que bien has conectado con tu pareja? Pues es hoy el día para tenerla, para que así cuando vengan las tensiones dentro de unos días no os cojan tan... nos alcancen tan negativamente, no haya fricciones o tensión. Si estás soltero o soltera, estos serán días de mucha actividad social en los que tendrás la oportunidad de conocer a personas muy interesantes, pero sobre todo muy divertidas. Para el ámbito energético, tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu facilidad de ponerte en el lugar ajeno, o sea, practicar tu empatía que te ayudará a ganar amigos e influencias. En negativo, cuidado con juzgar equivocadamente a los demás y guiarte por una sospecha o una apariencia. También cuidado con los encuentros con quienes siempre que se despiden te dejan en un tono triste o apesadumbrado, algo que quizás pueda ser pues eso. Es que hay gente que te roba la energía, incluso sin que ellos sean conscientes, por supuesto. No estoy diciendo que haya gente que lo haga con mala fe, pero hay gente que absorbe la energía de los demás, tanto la buena como la mala. Así que si con alguien te notas tú así como un poquito flojo, floja después de quedar, intenta moderar los encuentros o al menos hasta que tú no te sientas bien, bien, bien. Para el tema de los estudiantes, hoy es un día bastante tranquilo, probablemente no te apetezca mucho estudiar por la tarde, ya dada la proximidad con el fin de semana, pero si tienes que hacerlo, la verdad es que vas a extraer una gran filosofía, vas a poder hacerlo tranquilamente, con calma. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario fluye un día de muchísima creatividad, con muchísimo sentido del humor. Hoy con Sagitario te lo pasas en grande, la verdad. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro hay alegría, una dinámica muy poderosa y muchas ganas de mejorar las cosas. Es como que con Tauro es ir a más y a mejor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra hay un día de decisiones importantes, prácticas, pero directas. No os vais a complicar demasiado. Si algo se tiene que hacer, se hará. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Scorpio!